El 22 de diciembre del 2011 corría Creo que era una graduación, tragedia se convertía Un maldito trencalguero, a un jovenquito la vida De aquella triste mañana, no me quisiera acordar Radio Progreso informaba, directo de aquel lugar Pudieron saber su nombre, gracias a su celular Su madre se desmayó No la podían consolar De ver a su hijo en pedazos, le rezaba un capellán Pedía paz pa' sus padres, a nuestro Dios celestial Ya con esta me despido Con un profundo dolor Llorando está mi guitarra, también lloró mi acordeón Llorando está Talagante y todo su alrededor Su madre se desmayó No la podían consolar De ver a su hijo en pedazos, le rezaba un capellán Pedía paz pa' sus padres, a nuestro Dios celestial Pedía paz pa' sus padres, a nuestro Dios celestial Pedía paz pa' sus padres, a nuestro Dios BOYA